Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más de R6, lógicamente, ¿cómo no? Hoy venimos a jugar con un operador que sinceramente en todo lo que llevamos de la temporada habré jugado con él, pues bueno, una, dos veces, dos partidas Y hoy vengo a darle caña con Wamai, hoy venimos a destrozar con Wamai, hoy vengo a deciros el por qué no lo utilizo Y por qué pienso que ahora se va a utilizar muchísimo más, así que no me voy a entretener más, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece mucho Os dejo con esta tremenda partidaza y ahora sí que sí, os dejo con la partida, ya sabéis que bueno, podéis activar las notificaciones, la campanita de YouTube Para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vayáis subiendo al canal, es totalmente free, es un montón, activarla, chavales, nos vemos gente, disfrutad, chao Vale, chavales, ya estaría por aquí, como digo, estamos en el mapa de Clubhouse y vamos uno, dos, es porque hemos empezado un ataque, lógicamente Así que, bueno, vamos a recaña, vamos a poner primero la AUG, no sé, quiero, me apetece probarla, tío, luego cogemos la MP5 que ya es como muy clásica La AUG, esta AUG, creo que hay dos AUG en el juego, pues bueno, esta AUG, la AUG de Ico, llevo muchísimo tiempo sin utilizarla Así que, vamos a probarla, vamos a darle un try, y lo he dicho, WAMAY, tío, llevo mucho tiempo sin utilizarlo Un personaje que no utilice realmente nada, más que nada, porque pienso que, ¿para qué lo voy a coger si tengo a Jägger, sabes? No sé, Jägger me proporciona, me da más seguridad que un WAMAY, sabes? Lógicamente, después del nerfeo que le viene a Jägger, esta operación Neon Down, que muchos te gustó, me decís fecha, cuándo va a salir, Pablo, tal En principio sale en diciembre, a principios de diciembre, ¿vale? Bueno, cuando Jägger le metan el nerfeo, cuando tengamos el nerf de Jägger en el juego normal, para todas las plataformas y demás Pienso que WAMAY se va a utilizar un poco más, eso es 100%, porque WAMAY, si no se utilice, porque no te da esa seguridad que a día de hoy te da Jägger, ¿sabes? Entonces, es lo que te digo, tipo, ¿para qué voy a coger a WAMAY si tengo a Jägger que, aparte, tiene mejor armamento, te diría yo La carabina de Jägger es una tremenda bestialidad ese arma Y la habilidad te proporciona esa seguridad que no te da, por ejemplo, WAMAY, ¿sabes? Entonces, yo creo que es lo que hace, tío, que el personaje no se utilice prácticamente nada y se utilice más, pues, un Jägger, ¿no? Pero bueno, veremos a ver después del nerfeo, a ver cómo lo utiliza la gente Además, nosotros vamos a ver qué tal, de momento, WAMAY se utiliza bien poco Vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a darle caña, ¿eh? Yo confío, tú, vamos allá, vamos a ver si podemos levantar esto Ah, perfecto, nice, lo iba a romper, pero... Lo han cogido Ok Vamos a quedarnos aquí en garaje, ya que veo que nadie viene en garaje Nos vamos a quedar en pasarela Me voy a poner el cable y los cascos bien Así que eso, tío, os mola vosotros, WAMAY, chavales Y es que es lo que te digo, yo creo que ni de armamento supera a Jägger, tío Esa carabina de Jägger, chavales MAMÁ Eso, eso da gusto, ¿eh? Da gusto esa carabina de Jägger, ¿eh? Es que es de la mejor, de lo mejor que hay en el juego la carabina de Jägger Literalmente esto Eh, vale, ¿por dónde viene esa gente? No sé Nosotros vamos a quedarnos aquí, de momento No vemos nada Vale, por ahí viene mi colega Ok, vamos a ver si se la podemos enchufar Gana Vamos a aguantar aquí Le tenemos ganado el ángulo, así que... No tendríamos que tener problema Ok Muerto Ah, esta posición para el Defensor Es muy buena, ¿sabéis? Es muy buena esta pose Literalmente no tienes nada que hacer como atacante En esta pose Ya lo tienes que sacar con humos, con lo que sea Con fuego, lo que sea Porque ya te digo yo Que si no, no le ganas Vale, parece ser que está en esto Bueno, nice Así que nada, bastante, bastante, nice Vamos Bien jugado, la verdad Vamos a ver si podemos remontar esta partida Chavales, como defensores Como digo Una partida empezada Porque hemos empezado en ataque, ¿eh? No por otra cosa Eh, así que vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a ir en este caso para abajo Que nos vamos a coger La MP5 Pero la he estado probando antes La he estado probando antes Y me mola mucho No sé por qué, ¿eh? A lo mejor es manía mía Pero me mola mucho La MP5 con la mira de siempre, bro Con la mira holográfica No sé por qué, ¿eh? Pero la mira 1.5 A lo mejor es porque Yo que sé Como últimamente juego poco y demás Y me tengo que acostumbrar A la mira o lo que sea, ¿no? Pero Prefiero quedarme con la mira 1 Con la mira holográfica Es siempre que hemos tenido Siempre hay más Y ya está Y ya está, ¿sabes? Aparte, pues tenemos ese hielo negro En esa MP5 Bastante, bastante guapa La verdad Con ese dinosaurio azul Es que en mi principal Tengo todo, ¿eh? Es muy, pero que muy docho La verdad Y bueno, para la gente Que se haya dado cuenta Y todo esto ¿Por qué hago este vídeo Sobre Wamax? Es porque el otro día Me lo compré En mi cuenta secundaria En la cuenta que me veis Siempre jugar con ella En un ranking Bueno, un ranking Lo que sea para grabar Para hacer directos Y demás Y sobre todo Esa cuenta En este caso Estoy utilizando La de Pablotas La de mi cuenta principal Pero siempre utilizo La de Pablotas 0.9 Que es mi cuenta secundaria Para hacer directos Y todo como digo, ¿no? En ese cuenta No tenía ni agua Me he comprado, ¿eh? Y no es por falta de chapas, no Tenía 125 35.000 chapas, ¿eh? Que si no me lo compraba Era porque no quería Y porque No le Es que no le veía sentido Comprarme a este personaje ¿Sabes? No sé No le veía sentido, ¿sabes? Entonces es como ¿Para qué me lo voy a comprar? Si tengo ya un operador Que sustituya a este Por muchísimo más ¿Sabes? No sé Esa era mi sensación Que me daba Y al final Me lo acabé comprando Jugamos unas partidas con él Y yo, tío Voy a grabarme Voy a grabarme un vídeo, tío Probándolo y demás Hablando un poquito Sobre el personaje ¿Por qué no lo utilizo? Que mucho te gozo Me preguntáis, Pablo ¿Por qué no tienes agua? Me he comprado, Pablo ¿Sabes? Y es por eso, tío Claramente Ok Vamos a poner eso Así que bastante Bastante Eso que pues Estamos nosotros dos Allí en punto, eh Mi colega Smoke y yo Así que vamos a darle caña Vamos a ver qué tal Tengo un escudo No sé qué tenía Guamai Qué tenía Guamai Escudo y alambres Puede ser No me acuerdo ¿Qué es lo que, tío? Llevo Mucho tiempo Se utilizar a este personaje Llevo Vamos En esta temporada Lo habré utilizado Dos veces contado Si lo digo en serio No lo he utilizado Nada, tío No sé No me termina De llamar la atención Ojo túnel, eh Ojo túnel Que se nos puede complicar La ELA Ojo con la ELA Tenemos a Jackal En azules Tengo miedo Con túnel Porque no lo tenemos Chapado Y me puedo ir De una persona De modo rata Agachado Y yo no escucharlo Porque el electrificado Eso no está Así que vamos a ver Qué tal Buena No, vamos a quedarnos Aquí, chavales Si es que realmente No podemos hacer nada Vamos a quedarnos en punto Porque habíamos dos personas En punto, ¿sabes? ¿Qué? Es bastante raro Que no puse en túnel, eh No sé, eh A lo mejor Hay rayada mía, tío Pero es bastante raro Que no puse en túnel La verdad Vas a jugar agresión En principal, ¿no? Pero, de todas formas Están por azules, eh Yo creo Los tres Vas a pusearles Claro, esto no tiene abierto Vas a ir apuntando Por si acaso Vamos Toma flip ¿Quién se ha llevado, eh? Hostia, había visto una mancha Y digo, vale Este es mío, tú Este es malo, tú Mira, mira, mira Toma, hostia Joder, de prefer, tú Que susto me ha pegado, tío Que susto me ha pegado Buena, buena Me gusta, eh Me gusta Vamos a acabar con la MP5 Ya que estamos con la MP5 Vamos a acabar Con la MP5 Vas a ver qué tal Hostia, mira Hay un español En el otro equipo, creo Hostia, vale Gimnasio Vamos a acoger a Wamai Y vamos a ver Qué podemos hacer Lecho, vea, va Vamos a darle caña Es lo que os digo Realmente No sé Veremos a ver Ojalá, eh Ojalá Yo pienso que sí Que este personaje Wamai Se va a utilizar Bastante más Que, vamos De lo que se utiliza A día de hoy Con el nerf de Jager Porque es que ahora Jager y Wamai Van a estar como balanceados ¿Sabes? Entonces es como Vale Los dos son prácticamente iguales El que a mí me apetezca En ese momento ¿Qué me cojo? Jager o Wamai Te puedes coger Los dos Quien quieras Te coges tú ya Y que te quieras Pero ahora mismo ¿Qué me cojo? Eh Jager o Wamai Jager 100% ¿Sabéis? A día de hoy Como digo Entonces, claro Eh, por eso no se utiliza O la gran parte Yo creo que Es por lo que no se utiliza El personaje ¿Sabes? Vas a poner esto aquí Por si alguno quiere piquear Yo que sé El bricho Lo que sea Vale Vas a poner aquí También un Wamai Por ahí Y va a saber Que podemos hacer Así que nada Por cierto Chavales Eh, voy a hacer cambios En el setup Estoy muy capeado Porque voy a comprar Bastantes cosas Para el setup Ya las tengo ahí Vigiladas Y ya me irán viniendo En estas próximas semanas ¿Vale? Se vienen muchos cambios ¿Eh? Así que amigos Ya sabes que bueno Una suscripción Y un like Se agradece Porque hemos dejado El partner ¿Eh? Así que vamos a ver ¿Qué tal? Tú le digo Mira, va Vamos a quedarnos aquí En el escudo Vas a tener controlado Alemania Y... Vale, ya lo ha roto El vigil, ¿no? Ok Y... Y el bridge este Así que nada Vamos allá De hecho Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esto Me perjudica más Que me ayuda Pero bueno Lo vamos a dejar ahí Porque no es nuestro Y lo que es de los demás No se toque amigos A no ser Que nos los regalen Una vez que te los regala Es tuyo Hostia Que susto Bro No Había dos personas Tú en Alemania Que susto Me han pegado ¿Qué es el bridge? ¿Qué es el bridge? ¿Qué es el bridge? ¿Qué es el bridge? No sé cómo se dice Alemania En inglés Bueno Se complica Se complica Chavales Se nos ha complicado Había tirado De confianza De confianza En que solamente había Una persona Pero habían varias A ver si esta melusa Le da tiempo a rotar Y se la pueden hacer Igualmente se la pueden hacer Como digo A ver si esta melusa Le da tiempo a rotar De hecho A ver si se puede llevar Ahí Buena Eso es Uno del bridge Que pena bro Que pena Se ha entrado Ojo el set Ojo el set Que creo que te ha entrado ¿No? O no le ha entrado Yo creo que se le ha entrado Una persona de Alemania Un sledge Y el otro creo que es la hebana ¿No? O el ace Ese y sledge Creo que son Confía en ti amigo Dame caso ¿Tendrán de fusel? Efectivamente Tiene Vale Buah Está complicado Está complicado Chavales No pasa nada Vamos a la pórmula Esto Hay que ganarlo Vale Pues vamos allá Chavales Directamente A defensa Vamos a darle caña Confío en que esto Se puede hacer Amigos Confío plenamente Rompemos este drone Ponemos aquí Un magneto La habilidad de Wamai Vamos allá No sé cuántas puedes poner Creo que son Cinco o seis Las que puedes llegar a poner No sé realmente Pero bueno Yo confío Chavales Va Confío Esta gente está rallada Yo no estoy rallado Vamos allá Hay que ganar esto Por Por Españita De hecho Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver que podemos hacer Vale Hemos puesto ya un Wamai También vamos a poner Ya que estamos Vamos a poner un Un esto Por si pues sea O cualquier cosa Lo ponemos por ahí Aquí también Por si pues sea Cualquier cosa Lo dejamos ahí Y aquí también Por si pues sea Cualquier cosa Lo dejamos ahí Y aquí lo dejamos Por si pues sea Cualquier cosa O ahí Ah sea ya Va Me callo Cuatro versus cinco No hay que No hay que Pentear ¿Por qué no Me refuerza esto? Va chavales Sé que no hay que perder esto No hay que perder esto No importante esta ronda Para despedir el vídeo Es muy importante Nos hemos cogido El AUG A menos digo Que el AUG Es la buena Ya te lo digo yo Vale No Mal Mal Magneto F Magneto De hecho Voy a hasta cogerlo Bueno Ah vale Tenemos Mutes Eso es bueno Ok Van a pusir por atrás Yo creo Vale Van a pusir por atrás Chavales Ojo con eso Van a pusir por abajo En cuadrados Van a estar De hecho Yo me voy a quedar aquí Lo bueno es que tenemos Más netos Y todo eso No importa eso Bueno Bueno No pueden abrir Nice Vamos a saber Va confiamos Aquí no me sacan Mi Dios No Vale Buena ¿Quieres apoyarme? Buena Vale Está atrás Vale Aguantamos Aguantamos Amigos Vale Se tira para abajo Se va para abajo Vamos Let's go Ahí el guamai Eh chavales Espero que os haya gustado este vídeo Bueno Ya sabes que un like con la suscripción Se agradece Ya no hace falta ni decirlo Chavales A esta altura No hace falta ni decirlo Espero que os haya gustado este vídeo Sabes que bueno Un like con la suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Y nos vemos Ahora sí que sí En el próximo vídeo Eh Nos vemos gente Un placer Yo voy a acabar la partida Vamos Dejadme en los comentarios Que os parece guamai Nos vemos gente Un placer Chao Chau 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 Chau